La política y más bien el conflicto partidista sube de tono y eso que faltan todavía algunos meses para el arranque de los procesos electorales es en León. El dirigente del tricolor, Aurelio Martínez Velázquez, criticó lo que llamó una guerra sucia emprendida por el dirigente panista, su homólogo, Alfredo Línia Altamiriano, que tiene como objetivo a la alcaldesa Bárbara Botellos Santibáñez. Esto ocurre principalmente en las redes sociales. El también regidor priista señaló que a Bárbara Botellos se le ha acusado de cuestiones que pertenecen a la vida privada. Esto pasa sobre todo en Twitter y en Facebook. Dijo que el Comité Directivo Municipal del PAN utiliza en Twitter bots. Estos tuiteros contratados se les podría llamar en toda una estrategia cuentas que simulan ser personas para criticar todo lo que hace la alcaldesa. Hay que decir que los priistas han sido acusados de lo mismo. También Aurelio Martínez indicó que en León hay muchas personas con mentalidad machista que se resisten a ser gobernados por una mujer. Cuestionado sobre la conveniencia de que Bárbara Botellos abriera espacios en el gabinete para más mujeres, el dirigente priista subrayó que en la administración municipal trabajan muchas mujeres y si no hay en el gabinete fue porque la presidenta así lo creyó conveniente. Este es Aurelio Martínez. Escuchemos. Yo creo que ha sido criticada en cómo viste, en si tiene o no tiene pareja. Muchas cosas quedan descalificadas en su persona. Y sí, han sido más duros en ese sentido por ser mujer. Y bueno, insistir, en las redes sociales Acción Nacional ha hecho una campaña dura, una campaña en ese sentido. Y sí, 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 sí tiene razón la alcaldesa en ese sentido.